Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal ExplicaTodo. Hoy vamos a ver qué es la convivencia social. Hablamos de convivencia social cuando estamos en presencia de una coexistencia pacífica y armoniosa entre grupos de humanos en un mismo espacio. Por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones de coexistencia entre los dueños de los apartamentos de un edificio o de un conjunto residencial. En dichas relaciones debe existir un mínimo de respeto y consideración por los demás. Saber que hacer ruidos molestos a la una de la mañana causa disgusto a los vecinos, así como saber que no se puede tirar la basura en el pasillo conjunto entre vecinos ya que le causará problemas a la salud tanto de él como a la de los vecinos. Por lo que deben existir reglas de convivencia, respeto y consideración por aquellos que cohabitan con nosotros o con los que compartimos zonas en común, como es el caso de los vecinos en propiedad horizontal. Muy bien, espero que con esto les haya quedado claro qué significa convivencia social. No olviden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.